Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, más bien les doy la bienvenida a mi baño Perdón si ven la calidad del video un poco rara, es que estoy grabando con el teléfono Porque no tengo ganas de sacar la cámara, honestamente Entonces, hoy los tengo aquí en mi baño porque quiero hacerles como mi rutina de noche Ahora que tengo hecha mi naricilla, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque tengo que quitarme las cintas, tengo que hacerme masajes Tengo que... ¡Ah! Se cae esto Tengo que hacerme masajes, tengo que hacerme mis lavadas, todo Entonces, antes de meterme a bañar, yo lo que hago es que cojo aceitito de bebé Y me lo empiezo a pasar por toda la cinta Para que se vaya ablandando Esta cinta yo no me la cambié ayer, yo me la cambio como un día sí, un día no O sea, ayer no me la cambié, me toca cambiármela hoy Es en dependencia de si tú quieres muy grasa y tal La mía es grasa pero la cinta no se me explica Pongo mucho aceite de bebé así Que ella se empavece totalmente Y no me la quito, la dejo ahí un rato en lo que le doy la comida a mi hijo Entonces, en lo que esto se ablande, yo le doy la comida a Benji Lo saco a hacer pipito Luego sí, me lo retiro Y me meto a bañar Voy a dejar que esto se ablande Obvio me caro, que tengo muchos granitos Ya me está al caer Voy a darle la comida a mi hijo Y regreso Comen, que feliz va a ser, porque va a comer Ay Dios mío, sentado si tienes No, no seas rudo Siéntate si tienes hambre No doy comida Muy bien, ya vamos a comer mi vida, ya vamos a comer He vuelto Me puse mi bata Porque la ropita que estaba usando la metí a lavar Que feo se ve esto aquí Pero estas son mis cosas para el pelo Obviamos eso Ok, vamos a continuar con mi nariz Ya como ven Está aquí súper levantado ya Súper despegado ¿Ven? Se deshace solo prácticamente Ok, entonces vuelvo a coger un cotonete de estos Y me lo voy despicando todo Y una pinza de cejas A veces no uso la pinza porque se deshace muy fácil Y me lo hago con Con las uñas y ya Y con el cotonete Con el acéltico voy a hacer así Y se va despegando Y se va despegando Y se va despegando Y se va despegando Así ven Y así uno por uno Con todas las cintas A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Tarán! ¿Ven? Ella está tan hinchada todavía Pero tan hinchada Y de ladito se ve así Pero ya está muy hinchada Y ahora la tengo más hinchada de lo normal Porque como les dije Me está acá la menstruación Y las hormonas Cuando se revolucionan Hace que se hinche mucho más Y yo me la siento aquí Aquí Mucho más hinchada que en días anteriores Esto es así Es un proceso Ella tiene que Bajarse todo eso Ok Bien Ahora que ya está así grasienta Yo lo que hago es que Aquí aprovecho y me doy masajitos Los masajes son como Presionando aquí Duro, 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 duro Porque aquí todavía hay mucho líquido Y tenemos que ayudar a que ese líquido salga Así, así Ven, así 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 No duele Por eso no hay problema Ven, así, así, así Luego de esto Yo utilizo un agua micelar Que es oleosa Yes No queda casi nada Pero cualquiera sirve Yo estoy usando Esta de Tarte ¿No está? Esta de Tarte también Pero ya Como que trato de usar esta Si tuviera que usar más de esta Eh, tengo que comprar Porque como es oleosita También ha ido a regalar Ahora sí ya Oficialmente Se acaba de terminar Y cojo una toallita de esta de cara Que no se rasposa por supuesto Y me voy como limpiando Todo el aceitico Y cualquier restico De pegamento Que quede Bueno, en fin Ya Me voy a meter a bañar De vuelta Ya me bañé Voy a Desenredarme Esta melena Yo uso esto Que es lo mejor del mundo Recomendadísimo Me lo echo así Bastante Y me lo aplico Porque todo el pelito El pelo tan corto Que me lo Me lo Peino en 3 segundos Aquí tengo Aquí tengo mi agüita Eh, salina Y yo le doy 30 segundos Eh, la calienta por 30 segundos Para que Este tibisita Ya Bueno Ahora Me voy a Lavar La carita Y voy a enseñar Con qué Yo me hago la doble limpieza Uso este Ay, me exprimí un montón de verano De espinillas Aquí me saqué Yo no sé si yo puedo hacer esto Ay, se me ha puesto Está más hinchada la nariz Ay, no, ya me la saqué Ay, Dios mío Es que llevaba Yo no sé cuántos meses Sin poder exprimirme Nada en la nariz Ahora que unas espinillas Ahí no me pude contener Bueno Me hago la doble limpieza Con esta Con este Cleansing Balm Que es de Good Molecules Lo echo así Con esta espatulita Por todo lo caro Me lo paso por toda la piel Para que vaya derritiendo todo Aquí aprovecho Como este brazocito Y me sigo dando masajes Ay, qué rico Vamos a emulsionar ¿Cómo lo hago? Tomo un poquitico de agüita Y se va a hacer como una leche Y con esto vamos limpiando todo Bueno, cuando ya esté así Todo quitado El La El Cleansing Balm Yo cojo mi Jabón Este es el de CeraVe Me encanta Igual emulsiono Y limpio Ay, me veo como lo Yo aquí tutorial De cómo lavar la cara Y listo Yo me sequé la carita Les voy a enseñar Como me pongo mis cinticas Necesitamos Tijeras Yo la guardo aquí Yo tengo mi cinta La que tengo corriendo Y también tengo una tijerita pequeñita Pero casi nunca la uso Cogemos Una cantidad más o menos Así Tú puedes coger menos Pero yo soy exagerada Hecho un poquito más Como por aquí Esto Lo vamos a picar A la mitad A la mitad Ven Y les va a quedar Dos mitades ¿Verdad? Ok Lo doblo aquí a la mitad Que el pegamento Quede para afuera Lo hago así Como que lo pellizco aquí Para doblarlo a la mitad Y aquí Le hago un poquito Le hago un poquito aquí Así ¿Ven? Que quede como Una V Y Esto va aquí En la punta No voy a estar centrada Porque tengo que poner Bueno Aquí creo que Aquí ven Y yo me lo levanto Lo más Que pueda Y Me lo pongo así ¿Ven? Y esto que queda Como que Te lo puedes hacer Como así Para adentro O pellizcarlo aquí Para que quede bien apretadito Y me lo hago como aquí Trata ¿Ven? Entonces Esta partecita Va En la Supra tip En la suprapunta Que es donde termina El dorcito este de tu nariz Y yo me presiono Repetimos el proceso A medida que va subiendo Vas cogiendo Menos Cantidad de cinta O sea Más cortica Porque como esto Es una espiral O una espiral Como esto es una Un triángulo Aquí se va siendo Más pequeñito Entonces no necesitas Tanta cinta O sea Cogiendo Parte de la anterior Pero ya más arriba Así Y hacen presión ¿Ven? Si me pongo las Miren Lo que se me saca El pelo Me voy a hacer Las uñitas Que miren Como las tengo Y me las arranqué El gel Estas son mis uñas Naturales Ustedes saben Entonces me voy a hacer Las uñitas A lo mejor les muestre O a lo mejor no No sé Hay alguien Que se quiere Comer mi comida Ya me Miren Me hice las uñitas Al final Me las hice Así como Como glazed nails Y me hice Estos noodles Que le voy a agregar La salsa Ahora Ahí está Estos son de Sweet chili Que me encantan Miren que rico Me encanta Me salgo por la boca Son de De esta marca Son estos Son deli Tenía Los de Estos que están Super viral De carbonara Con Que son Spicy también Por eso Ya se me acabaron Y me quedaba Este Que me encanta Me encanta Por lo que sea picante Lo quiero Me hice Unas Palomitas En lo que terminé De ver esta Meli Que me puse A ver Cuándo Me acabo Friendo las uñas Mira que se da Más al reo Lo hice Porque tenía Que protegerme A mí misma Y tardé Mucho Tiempo En su Pero sí Voy a Lavarme Mis dientitos Para acostarme A dormir Vamos a ver un poco La babes Y siento Que estoy Grasosísima Por eso Me la voy a lavar Como una tercera vez Pero normalmente Por la mañana Y por la noche Nada más Ok miren Aquí Yo tengo Algunos de mis serums Y me voy a poner serum Pero Como me están saliendo Algunos granitos Que hace días No me he hecho Voy a abrir aquí Como hace días No me he hecho Mi crema de los granos Para estar aplicando Mis serums Se me dan como Salido algunos Porque me están acá Las reglas Y me empiezan a salir granitos Entonces Lo que voy a hacer Es que me voy a echar Mi cremita Los granos aquí Donde los tengo Para que se sequen No se pongan peor Literal Todos estos granos Que ustedes ven Ahí no estaban Hoy me salen así De un día para otro Pero Potentemente Los javis Me he hecho Esto De aquafor Lo último que me hago Es que Miren Hoy no me lavé Hoy no me saqué el pelo Con la secadora Cuando me estaba haciendo Las uñas Se me secó El pelito Solo Solo voy a peinar bien Ahora lo que yo hago Es que Me he hecho Mi serum Reparador de puntas Que tengo Dos Este que es Extremadamente bueno Y este que es Extremadamente bueno Este vale como 30 dólares Y este vale como 8 Y este Puedo decir que me gusta Un poquito más que este Pero este es un poquito grasoso Cuando te lo echas Y ya luego se va la grasa Y este no Este es como una cremita Entonces yo creo que Un día me he hecho este Otro día me he hecho este Un día Por ejemplo El lunes este Este miércoles Jueves Viene así Hay el meche este Que este Es de la línea De mi shampoo Que yo He probado los shampoos Así se dice shampoos Bueno He probado las líneas De shampoo más Caras Y baratas Y ninguna más sentado Porque esto no me cierra aquí Hasta que encontré Esa línea que me encanta Es como de honey Y es reparadora Entonces un dato Ven como no me seque el pelo Se me ve así como un poco Risadillo Entonces aquí yo Un poquito Luego que me parte el pelo a la mitad Me he hecho Un poco en esta mitad Y me doy esas puntas Así Y luego En la otra mitad Ya se me está acabando Esto Lo voy a comprar Ay Tuve que comprar más La otra mitad Aquí Y así Las punticas Amanecen mañanas Mañanas Así las punticas Amanecen mañana Mi amor Bellas 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 Espectaculares Y eso sería todo Por mi rutina Ay ¿A dónde voy yo Sin lavar Mis invisalines? Aquí los tengo Miren yo Una vez al día Le he hecho pastillitas De esta En este puzulito Con agüita tibia Se ha hecho una pastilla De esta Y metes Los invisalines A que Saque toda la mierda Aquí están Aquí están Ahora sí estoy Lista Mestísima Para Dormir Miren esta preciosura Que la tengo aquí Miren esta preciosurísima De mami Ya Estoy acostadita Hasta aquí voy a dejar el video Porque ya literal Se acabó mi rutina De todo Y bueno Espero que este video Les haya gustado Fue algo diferente Fue como Bueno mi rutina Y un poco de vlog Que me vieron ahí Lo que me preparé de comer Haciéndome las uñas Bueno no Haciéndome las uñas Eso solo grabé Para un TikTok Pero bueno Espero que este videito Les haya gustado Si les gustan Este tipo de videitos Me lo dejan saber Para hacerlo más a menudo Me pueden dejar En los comentarios Lo que sea que quieran Que graben Ay tengo sed Lo que sea que quiera que graben Me lo dejan saber Y yo con mucho amor y cariño Lo grabo Tengo frío Eso suscríbanse Ahí abajito Donde dice suscribirse Sígueme en mi Instagram Que sean si puntual en si bien Por allá les subo Cositas más seguido Y nada de eso Recuerden que los amo Muchito Y les mando un besito Bye ¡Gracias! ¡Gracias!